Música Bueno, pues cuéntanos un poquito qué les vas a contar hoy a los vecinos de Natalascan. ¿Qué les vas a contar hoy? ¿Qué les vas a contar hoy a los vecinos de Natalascan? Que además ha generado, además de perder la arena, ha generado que se haya descubierto el muro de Tabla Estaca, que es un muro que ahora mismo entraña peligro en la propia playa. Además de otros daños también en distintas bajadas que ahora mismo están sin posibilidad de usarse, sobre todo en la zona de Los Medanos, que ahora mismo hasta que no se haga una actuación en ellas no están disponibles. Entonces trasladamos, como digo, ese diagnóstico y a raíz de ahí, pues de acuerdo con todos los vecinos, pedimos una reunión directamente con la directora general de Costa, que es quien tiene la competencia en esta materia. Y nosotros queríamos tener la información de primera mano de qué actuaciones son las que se iban a cometer, sobre todo teniendo en cuenta que aquí a nivel provincial pues tampoco nos daban información ni ninguna reunión expresa al ayuntamiento, pues para por lo menos trasladar a los vecinos alguna información. La directora general nos dio una reunión, acudimos a Madrid como sabéis y nos trasladó una serie de compromisos que tenían que ver con la regeneración del paseo marítimo, tenían que ver con el aporte masivo, y utilizo palabras expresas de la propia directora general, el aporte masivo de arena en la playa para garantizar al menos con la marea alta 30 metros de playa y también la eliminación del muro de Tabla Estaca, que como digo entraña peligro en unos 600 metros en la playa, en la zona de Caño Guerrero, y también las bajadas, como digo, de la parte derecha de la bajada de la torre, de la torre la Higuera, de la Peña, donde se han destruido pues esas pasarelas, esas bajadas y también tienen que ser repuestas. Pues esos compromisos que arrancamos de la directora general, pues nosotros nos vinimos conformes porque, bueno, entendíamos que esas eran las actuaciones efectivamente urgentes que había que acometer en playa de Matalascaña. Con esa prudencia y ese respeto a las administraciones, pues trasladamos esa información a los vecinos. Hace poquitos días el delegado del gobierno anunció la cuantía económica destinada para la provincia de Huelva, 10 millones de euros, frente a los 20 millones de euros que se han destinado, por ejemplo, a Cádiz. Más allá de la diferencia entre una provincia y otra, a mí lo que me preocupa es que la valoración que nuestros técnicos hacían de los daños solamente en el paseo marítimo llegaban a los 6 millones y pico de euros, contando con esa eliminación del muro, sin contar con el aporte de arena, que sin lugar a duda un aporte masivo de arena supone una inversión muy importante, es decir, no es una actuación de poco dinero. Conocimos esa información de manera genérica y recibo una llamada también de la subdelegada del gobierno donde me indica que la cuantía prevista inicialmente para Matalascaña de esos 10 millones de euros son 2.100.000 euros. Obviamente la sorpresa la trasladé porque no nos cuadran los números, es una cuestión de matemáticas y una cuestión de lo que valen las cosas, teniendo en cuenta los daños que han sufrido, pues tanto el paseo marítimo como la pérdida de arena, no nos cuadran las cuentas. Ante eso, y no teniendo conocimiento exactamente del alcance de las actuaciones que se van a cometer, es decir, qué actuaciones exactamente son las que se van a cometer en playa de Matalascaña en este periodo de urgencia, y por eso hemos vuelto a pedir una reunión con la directora general de Costa para que nos explique exactamente cuáles son las actuaciones que se van a hacer, más allá del importe, porque a mí realmente me da igual que valgan 5 millones, 3, 2 o 20. Obviamente se han comprometido a realizar una serie de actuaciones y lo que queremos es que esas actuaciones se ejecuten, pero además que se ejecuten de una manera definitiva y que garanticen la tranquilidad tanto de los vecinos de Matalascaña, de los propietarios, como obviamente de los comerciantes, de los chiringuitos, de los restaurantes, de todo el tejido, de hoteleros, de todo el tejido socioeconómico de Matalascaña. Quiero trasladar hoy toda esta información que tenemos de última hora, además tenemos ya también los datos del Egeo Radar que el Ayuntamiento encargó en cuanto a realmente la envergadura de los daños que se han detectado en el paseo marítimo, que también suponen la adopción de recomendaciones de uso del paseo marítimo para evitar peligrosidad, y ese georradar también ha sido remitido, como no puede ser de otra manera, y así nos comprometimos a la propia Dirección General de Costa, porque es el que va a determinar dónde hay que actuar con mayor urgencia. Por eso digo que es importante que haya una apuesta definitiva por parte del Gobierno con esta playa, y sobre todo con los daños que ha ocasionado este temporal, y que nosotros vamos a seguir utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance, de acuerdo con todos los vecinos de Matalascaña, porque entiendo que aquí no solamente es una reclamación del Ayuntamiento, sino que es de todo el tejido social, nos estamos jugando el futuro, el empleo, nos estamos jugando los negocios de muchísima gente que vive de esto, y por lo tanto es fundamental, tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos, el que tengamos información de primera mano, conozcamos de primera mano cuáles son las actuaciones realmente que se van a cometer, y desde luego qué presupuestos son los que se van a destinar, porque obviamente las actuaciones se hacen con dinero, que no es solamente decir vamos a hacer esto, es que hay que ponerle presupuesto. Por eso, bueno, hoy es una de esas reuniones, en ese compromiso, y vamos a trasladar esta información con los vecinos, y también de común acuerdo con ellos, pues estableceremos el calendario de reuniones, de trabajo, de aquí al mes de julio, que era el compromiso en que las actuaciones estén ejecutadas, no iniciadas, sino ejecutadas. Gracias por parte, no sé si ya tenéis alguna fecha para esa reunión con la directora de Costas, o todavía no sabéis nada. No tenemos todavía respuesta, solicitamos de manera inmediata, que conocimos la cuantía económica, solicitamos inmediatamente una reunión con la directora general, se le ha vuelto a remitir, porque nosotros enviamos el georradar, el estudio, y hemos mantenido conversaciones con el jefe provincial de Costas, tal y como nos dijeron ellos que teníamos que actuar, y hemos vuelto a mandar, ya no al jefe provincial de Costas, sino hemos vuelto a mandar a la dirección general toda la documentación que está en nuestro poder, y hemos insistido en la urgencia de esta reunión, que estamos esperando que nos den fecha. Espero que sea una fecha rápida, sobre todo para poder tranquilizar a la gente, y si no convencen las actuaciones, pues obviamente actuaremos en consecuencia. Y ya lo último, ¿qué es lo primero que se pretende hacer, y más o menos cuándo van a empezar esas obras? La información que nos ha trasladado el jefe provincial de Costas es que van a empezar, supuestamente, la semana que viene, con la actuación menor, bajo nuestro punto de vista, que es la actuación de menos envergadura, de menos calado, que es la reparación de la bajada del Medano, de la zona derecha, la zona donde no está el paseo marítimo, la zona derecha de la bajada de la rotonda de la Peña, y en teoría van a empezar la semana que viene con esa actuación. Y transmito la información que nos da el jefe provincial. No puedo asumir como mías esos compromisos, porque no lo son, porque son compromisos de otra Administración. Traslado la información que nos han dado. Con respecto a las actuaciones del aporte de arena, según nos dicen, pues también tienen localizado dónde van a utilizar la arena, aunque no nos han dicho exactamente el sitio. Lo único que nos dicen es que está localizada, y que están gestionando la maquinaria para traer esa arena. Con respecto al paseo marítimo y al muro, pues no tenemos aún información ni definición de cuál va a ser la actuación en esa parte, que, como digo, me preocupa bastante. No se acaba de escuchar igual que yo lo que la alcaldesa nos ha dicho. Se lo va a comentar también a todos los que vengan a la reunión por parte de los vecinos. ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros de la reunión de Madrid nos salimos muy contentos. La verdad es que se salió con mucha ilusión, pero con ninguna concreción hecha especialmente para la gravedad que tiene el paseo marítimo de Matalacaña. Esa es una de las cosas del paseo marítimo. La otra es la cable estaca. Y la otra es realmente la regeneración de arena, que es que nos hemos quedado sin playa. Entonces, yo pienso que ahora, después de haber visto el desembolso que ha hecho el Gobierno Central hacia la playa de Matalacaña, que son 2.100.000 euros, nos están tomando el pelo. Así de claro. Yo no puedo decir ni estar eufórico, ni estar contento, porque nos tomen el pelo el Gobierno Central una vez más. Y ya son muchas las que han dicho que iban a arreglar el paseo, que iban a echar arena, que sí, y son. Y no, no lo están haciendo nada. Tenemos un peligro muy grande, que es el paseo marítimo. Hay que arreglar el colector, hay que arreglar el paseo marítimo. El colector pertenece al ayuntamiento, arreglarlo. Y después, el paseo marítimo pertenece a lo que es el Gobierno Central. Ahora, el aporte de arena, el aporte de arena, sabe que no se va a hacer en cuatro días, ni muchísimo menos, porque el aporte de arena, la arena la tenemos. Yo tengo un estudio, lo tengo aquí, en el de estos, donde el propio ministerio, donde el propio ministro, el propio ministro de Medio Ambiente, nos comunica hace ya desde el año 99 que el dique Juan Carlos I es el que retiene la arena. Y que estaban estudiando hacer un bypass. El estudio tiene que ser tan grande como la China. Porque realmente, después de cuatro estudios, uno, mandado especialmente por el Ayuntamiento de Almonte, que se hizo en el año 2000, bueno, 2013, por ahí, lo tengo aquí también. Otro estudio que se hizo por GITMA, que fue el primero, que se hizo en el año 1990 y tanto. El espigón Juan Carlos I se hizo en el 1977. Y claro, desde entonces está reteniendo 400.000 metros cúbicos al año de arena. Que está allí y adquiere un escrito del propio ministerio. Entonces nosotros no creemos. Creemos que nos están tomando el pelo a nosotros, al Ayuntamiento de Almonte y a toda la ciudadanía de Matalascaña. Y a Almonte, al Rocío y a Matalascaña. Lo ponemos todos. Porque el Matalascaña es el Rocío y el Rocío es Almonte. Y Almonte es el que tiene que gestionar lo que es toda la playa. Y le están tomando el pelo. Nosotros se lo hemos dicho. Que no, que con dos millones no se hace ahí ni comprar tortuchos de pipa para la mitad de la gente que viene aquí a la playa. Y lo más grave, estamos a primero de mayo ya. Playa no hay. Cuando sube la marea, la playa da en el paseo marítimo. El paseo marítimo, en el georradar que yo tengo aquí, que se hizo anteriormente al de ahora, no sé la diferencia que ha podido haber. Yo creo que ha empeorado. Porque se nota. Lo que ha pasado se nota en el paseo marítimo. Esa es una de las cosas fundamentales y la peligrosidad que tiene cuando la gente empiece a andar por ahí. Porque no andan uno ni andan dos, sino andan muchísima gente en el paseo marítimo. Y lo único que puede pasar es o cortar el paseo marítimo y dejarlo sin que entre la gente solamente a la playa, cuando haya playa, y los demás pueden decirle, mire usted, usted tiene el horario de playa desde tal hora a tal hora. Porque el mar está dando en el paseo marítimo. Y entonces, eso es una tomadura de pelo. Y eso hay que hacer algo más urgente. No con dos millones de euros, se va a arreglar el desastre que hay en Matalajaña y que ha ocasionado los temporales. El ayuntamiento es el responsable de exigirle y nosotros de apoyarle. Y nosotros estamos con ello. Ya se lo he dicho muchas veces. Estamos con ello. Y si hay que cortar la carretera, se corta. Y si hay que cortar Matalajaña en la entrada, se corta. Pero que no se rían más de nosotros. Y particularmente de una institución como es el ayuntamiento de Almonte. Porque reírse de un ayuntamiento donde ha estado gobernado también por el propio agente del gobierno central, yo creo que es más que suficiente. Cuando el georradar, ya lo sabían, desde hace cuatro o cinco años, que está hecho que está el paseo marítimo prácticamente hueco. Se cortó la circulación porque fue cuando se hundió el camión, a partir de ahí fue cuando se hizo el georradar. Y se cortó la circulación. Vamos a dejarnos ya de decir que si dos millones de euros, que si un millón de euros. Vamos a ver. Que necesitamos todo el alcantarillado central. Que necesitamos el paseo marítimo central. Que tenemos una regeneración de arena de cuatro millones de cuatrocientos mil metros cúbicos por año. La última vez que se echó arena con una draga aquí fue en el año 2001-2002. Cuente usted los años que hace hasta hoy. ¿Cuántos metros cúbicos hay en el espigón Juan Carlos I? Yo tengo aquí un escrito. De los diques que se han hecho humanamente, de los diques que se han hecho desde las chanzas, desde el Guadiana para acá, que son los que están destruyendo todas las playas de Huelva. Todas, en general. Y lo que tendrían que hacer, o mi opinión, como asociación de propietarios de Matalascaña y en defensa de todos los propietarios, los comerciantes, porque tenemos muchos socios que son comerciantes y se les quita la riqueza y los puestos de trabajo que Matalascaña necesita o puede dar en verano. Lo haga Mazagón, lo haga Puntumbría, lo haga Isla Cristina, lo haga El Rompido, lo haga todos unidos, todos los alcaldes, sean del partido que sea, pero que realmente ejecuten de una vez por todas, porque ya lo dice el estudio, que ellos mismos lo han presentado el día 2013, que había que quitar un espigón en la parte del Guadiana y hacer un bypass en el dique Juan Carlos I, para que las aguas vuelvan a correr. Vamos a darnos cuenta ahora que si nos vamos a los Medanos, desde Mazagón hasta aquí, se han perdido 60 metros de playa, 60 metros de acantilados, desde lo alto hasta arriba, se ha llevado, con esta que se ha ido ahora, son cuatro calles, para que te entiendas mejor, cuatro calles de lo que es el camping rocío, que estaba aquí en Matalacañez, se ha ido por el puerto deportivo, se lleva a los pescadores, ahora se ha llevado a los pescadores otra vez, está el acantilado que se cae en las casas, bueno, y esto sigue lo mismo, y mientras que no se les dé una solución total, y el ayuntamiento, y nosotros los que estamos aquí, los propietarios, los comerciantes, digan, si hay que cerrar un día, se cierra, y que vayamos a donde tenemos que ir, y cortemos los que tenemos que salir, que salgamos en todos los medios de comunicación, que no vamos a parar de aquí, hasta que esto se arregle, se van a estar riendo de nosotros, y del ayuntamiento del monte también, para la que hay, y la gente que hay, esa es la preocupación, que tienen la gente aquí en Matalacañas, y el interés que tienen, que se arregle, el ayuntamiento solo no puede hacer las cosas, lo único que hemos hecho bien, ha sido que nos van a arreglar la carretera, desde Matalacañas hasta Rocías, eso nos van a arreglar, porque para eso la trabajamos conjuntamente, y cogimos cada uno, lo que teníamos que escoger, y más cosas, y más cosas, y ya vendrán, y la verdad que sí. Solo del ayuntamiento, sino que fundamentalmente, es una preocupación de toda la ciudadanía de Matalacañas, por fin, porque es el lugar donde vivimos, y porque es el lugar donde tenemos nuestro negocio, nuestras empresas, donde trabajamos y comemos, y por lo tanto, es importante que conozcáis, pues, que tengáis la misma información, y en eso, sí os doy la garantía de que os trasladamos exactamente la misma información que nosotros recibimos. la última vez que nos vimos aquí, pues, trasladamos la información que la Dirección General de Costa nos dio. Yo pedí, además, expresamente prudencia, porque entiendo que como alcaldesa, como ayuntamiento, pues, cuando una Administración te da una palabra, ¿no?, y te informa de las actuaciones que prevén hacer, aunque no con el detalle, no están los proyectos, pero si te informan de las actuaciones que prevén hacer, pues, entiendo que hay que guardar, pues, la lealtad y el respeto a esa palabra dada, ¿no? Y así os trasladamos toda la información que nos dieron con los plazos que pretenden acometer esas actuaciones. Es verdad que los plazos no han terminado, pero también es verdad que la información que nos va llegando y que creemos que es importante que todos compartamos, pues, nos hace también que evaluemos, pues, el momento en el que estamos y el alcance, ¿no?, que esas actuaciones pueden tener. De manera que, quizás a veces, no se puede esperar a que termine el plazo, porque si esperamos que termine el plazo y resulta que no se acometen las cosas que entendemos que se deben acometer, y sin además una explicación, bueno, que fuera razonable para todo el mundo, pues, obviamente, no podemos quedarnos callados, ¿no? Entonces, yo antes de darle la palabra a Miguel, que los va a trasladar, información nueva que hemos trasladado en esa lealtad que creo que este ayuntamiento está teniendo con la Dirección General de Costa, y al lado del ayuntamiento, todos vosotros, hemos mandado toda la información que tenemos en el momento en que hemos dispuesto el estudio, el georadar que os habíamos dicho que habíamos encargado sobre el análisis de la situación del paseo marítimo, con información ya más técnica, no más de detalle, porque nosotros hacíamos una estimación, una valoración inicial, oye, que podía tener errores porque no se había hecho un estudio más de detalle que ya sí tenemos, ¿no? y que ha sido, como digo, remitido al servicio provincial de Costa primero y luego a la Dirección General. En este transcurso de día, habéis visto además por la prensa el anuncio del delegado del Gobierno en Andalucía, junto a la subdelegada del Gobierno, donde anuncia la inversión que viene para las playas de Huelva, que anuncia 10 millones de euros para actuar en las distintas playas que se han visto afectadas por estos daños del temporal. Cuando nosotros nos enteramos por la prensa, pero recibí una llamada de la subdelegada del Gobierno después de este anuncio, donde ya con más detalle, no con exactitud, pero sí con más detalle, pues me traslada que de esos 10 millones de euros, la inversión que prevén para Matalascañas es de 2.100.000. Cuando me traslada la cifra, pues obviamente lo que le traslado a la subdelegada es que no me salen los números, que con esa cifra inicial, salvo que me expliquen con más detalle el alcance de la actuación, porque si me dicen, bueno, es que 2.100.000 es solo para la arena, pues a lo mejor es una cifra razonable, porque no esté todavía presupuestado el presupuesto, pero no es el caso, porque se han dedicado 10 millones de euros para las actuaciones de emergencia, con lo que si, tal y como nos dijo la directora general, en esas actuaciones de emergencia, en playa de Matalascañas, se requiere el aporte masivo, y siempre utilizo esa palabra porque es la palabra que dijo la directora, no digo una palabra diferente, digo exactamente la misma que utilizó la directora general, el aporte masivo de arena, aporte masivo de arena es mucha arena, no es, no, pues, mucha arena, que requiere nuestra playa, al menos, así nos lo trasladaron, que quedase 30 metros de playa, con la marea alta, mínimo, con ese aporte de manera urgente, también nos trasladó la regeneración del paseo marítimo, que quedó claro, que la regeneración del paseo marítimo corresponde al gobierno, y una vez que abran las canalizaciones, lo que es el saneamiento, obviamente es competencia del ayuntamiento, que nosotros, ni que decir tiene, que no solo estamos dispuestos a hacerlo, sino que estamos deseando hacerlo, que se arregle el paseo marítimo, y que nosotros tengamos que poner ese saneamiento nuevo. Además, un elemento que ha salido con esta falta de arena, que es el muro de Tabla Estaca, que es un muro que ahora mismo revierte peligro en lo que es la playa, obviamente, y nos planteaban la eliminación o recorte de ese muro, para eliminar el peligro. Y la actuación en la zona del Medano, digamos, en la parte alta, lateral derecho, desde la bajada de la Peña, de las bajadas que sean, las pasarelas que se han destrozado, se las ha llevado el mar. Bueno, pues esas son las actuaciones que nos dijo la directora general, y obviamente, dos millones y cien mil, ya os digo yo, aunque no sea técnica, pero los técnicos sí nos han hecho una valoración, nos lo ha hecho nuestro técnico municipal, pero bueno, nos ha hecho una estimación de lo que eran los daños en el paseo marítimo, lo que es más o menos una estimación de la eliminación del muro o el recorte del muro y la valoración inicial estimativa estaba rondando los siete millones de euros, seis millones y medio de euros. En ese sentido, pues obviamente mi sorpresa y mi decepción, de alguna manera, en el sentido de que, bueno, no me cuadran las cifras. Por lo tanto, ante esa información que me traslada la subdelegada del Gobierno, ¿qué hemos hecho? Inmediatamente pedir cita de nuevo con la directora general para que nos explique el alcance de las actuaciones. Es decir, dentro de esos diez millones de euros, en la parte que le corresponda a Matalascaña, qué actuaciones, con qué alcance, con qué, porque claro, regenerar el paseo marítimo, si me dice que van a regenerar a diez metros, pues dice tú, pues sí, a lo mejor cabe. Por eso necesitamos saber qué regeneración del paseo marítimo en la que se va a hacer, qué aporte de arena es el que se va a hacer, cómo se va a actuar y qué se va a hacer con el muro y cómo se van a reponer las bajadas, para que la ciudadanía pueda disfrutar de la playa, que es un derecho, como todos sabéis, consagrado en las leyes y en este caso en la ley de costa. Bueno, pues no puedo trasladaros más información. Ahora Miguel os dará la información que ha tenido en las conversaciones que sí que hemos ido teniendo con el jefe provincial, como así quedamos en la reunión, que tuviéramos una interlocución directa con el jefe provincial de costa. La verdad es que sí que ha habido una interlocución buena y en cierto modo pues comprensión. Sí que tengo que trasladar que el jefe provincial o al menos lo que nos traslada a nosotros y Miguel es el que ha estado más en contacto con él, os lo podrá decir, pero sí que el jefe provincial comprende y conoce el alcance de los daños, comprende y conoce que la inversión que se requiere no es la que nos han dicho y por lo tanto ante esa en fin, ante esa incongruencia porque si las actuaciones son equis y estimativamente pueden valer equis y el dinero que se pone diferente y de una cuantía menor pues algo falta, algo va a faltar y estamos a tiempo de tomar las medidas de en fin, obtener esa esa información para exigir que realmente las actuaciones que se lleven a cabo sean las que efectivamente el temporal ha dañado. Se supone que cuando tú haces un una declaración de emergencia para atender unos daños pues entiendo que se deben de incorporar todos los daños, no dejar daños por detrás, ¿no? No quiero ser más dura en mi intervención porque tenéis que entender y se lo decía a Juan que él es más beligerante y probablemente todos vosotros lo seáis y no es que a mí no me apetezca hacerlo me apetece y mucho porque además creo que nos sustenta la razón pero entiendo que como alcaldesa en representación de la institución se debe o al menos yo lo entiendo así quizás me equivoque pero entiendo que se debe de respetar el diálogo y la comunicación entre administraciones y salvo que se produzca una deslealtad por la otra parte por la otra parte pues habrá que echar mano del diálogo antes que de al menos así lo veo pero de todas maneras tendremos que hablar y escucharé también todas las posiciones de todos y cada uno de vosotros porque actuaremos de manera consensuada ayuntamiento con todos los con todos los colectivos creo que aquí claramente pues todos tenemos que ir a una pero sí que hago reflexiones desde evitando hacer valoraciones subjetivas que podría hacerlas porque no quiero que se interprete ni una utilización política de algo que no está en el marco de los partidos políticos estamos en el marco de las instituciones y yo soy la alcaldesa de todos y cada uno de los ciudadanos de este pueblo y defiendo los intereses de todos y cada uno del color político que sean de si representa a un colectivo o a un empresariado o a título individual me corresponde adoptar una posición de moderación no de moderación tajante y exigiendo lo que entendemos que es nuestro derecho pero sin romper el diálogo porque entiendo que romper el diálogo entre administraciones al final quienes nos perjudicamos es el pueblo por eso no quiero nunca que en mis intervenciones pues alguien piense que son intervenciones débiles en absoluto puedo tener una voz suavita pero me cargo siempre de argumentos para defender lo que creo y los golpes en la mesa se dan no en las cámaras se dan donde hay que darlos entonces en ese sentido si quiero poner esto de antemano porque a veces pues se puede malinterpretar las palabras de uno y yo si soy y voy a seguir siendo contundente en este tema porque nos estamos jugando lo he dicho desde el principio nos estamos jugando el pan de nuestras casas de todas las familias de Matalascaña y en fin que que nos jugamos pues el la imagen de nuestro pueblo la imagen de nuestra playa la imagen turística nos jugamos mucho los empleos y nos jugamos mucho mucho esfuerzo muchos años por eso tendremos que hilar fino y ser elegir las actuaciones oportunas en el momento oportuno con el discurso oportuno en cada momento para no perder de vista nunca el objetivo final que es que nuestra playa para este verano tenga la arena que tiene que tener para este verano se regenere el paseo marítimo y eliminemos la peligrosidad que pudiera que pudiera no que tiene ahora mismo ¿no? porque ahí veis que están las bajadas pues clausuradas porque no se puede bajar no se puede acceder porque hay un muro que es peligroso y eso es que tiene que limitar que eliminarse si no se elimina obviamente hay unos responsables que no es el ayuntamiento ni son los vecinos que es quien tiene que acometer esas actuaciones que no las acomete por el interés general y por la seguridad de las personas es que ya por encima de la seguridad de las personas no hay ni intereses económicos ni de imagen ni de nada o sea la seguridad de las personas está por encima de todo pues eso también está encima de la mesa después de eso pues todo lo demás que no es poco por eso yo le voy a dar la palabra a Miguel para que para que tengáis la información de detalle no solamente de las conversaciones que hemos tenido con el jefe provincial sino también de ya el resultado del estudio y que podamos conocer porque yo creo que las cosas pues no hay que guardarlas en un cajón no hay que tenerlas ocultas decía Juan que tenía un georadar de no sé cuándo pues yo no que soy alcaldesa del ayuntamiento supuestamente seguramente el georadar se lo haya pagado hasta el ayuntamiento y no lo conocemos o sea las cosas los problemas no se pueden guardar en los cajones los problemas hay que cogerlos y resolverlos porque guardándolos en los cajones no se resuelven entonces el estudio que nosotros hemos hecho lo queremos compartir con vosotros para que todos seamos conscientes de la gravedad o no de las actuaciones a veces pensamos que las cosas son más graves de lo que realmente son y veréis que en algunos tramos pues a lo mejor nosotros inicialmente pensábamos que la situación era peor y no lo es en otros tramos sí lo es y en esos tramos donde sí lo es hay que exigir que se actúe entonces vamos a daros toda la información podemos preguntar podemos estar en diálogo y cuando ya hayamos hecho este análisis nos ponemos a hablar de qué actuaciones que podemos hacer que pensáis que podemos poner en marcha o cosas que a lo mejor a nosotros se nos pueden escapar o incluso cosas donde actuaciones o gestiones que en un momento dado el ayuntamiento no puede hacer y vosotros sí entonces bueno voy a darle la palabra a Miguel con este contexto inicial y ya seguimos hablando bueno buenas tardes a todos yo voy voy a empezar yo creo que se me escucha bien sin esto ¿verdad? porque como me tengo que volver voy a empezar a explicaros aunque sea a grosso modo es verdad que dice Juan que hay un cuadradar de hace unos cuantos años que se hizo de una manera con una tecnología y no ha dado específicamente cuál era la situación real del paseo maripo ¿vale? este es el de la si no si lo veáis esta es la maquinaria que he utilizado en una de la de cinco antenas yo creo que vamos a ver bastante dentro y que da una imagen en 3D de todo lo que está a partir de ahí de abajo a dos metros de un ¿vale? estoy retroalando una analogía y lo que te marca es una foto del subsuelo de todo el espacio maripo ellos dividen entre en tres aspectos lo que se encuentra con tres grados de afección con un espacio maripo ¿vale? zona de acorriento que va a aumentar el rojo zona de deformación que son zona que ya el espacio marítimo está unido por lo que había un hueco y puede afectar y afecta seguro sobre todo la tubería y puede que existan más huecos y zona de hueco general que no son preocupantes a corto plazo pero que van a ser preocupantes a la ventana ¿vale? bueno no sé si yo me he ido si yo he ido lo he ido estas son las conclusiones ¿vale? en el grupo de tuberías como he dicho antes ya se hacen de la zona de acorriento que como usted responde a ciertos grados de espacio marítimo en los que se ha asegurado la presencia secundaria de una concentración de huecos de formaciones y una elevada de un camino de unidad por lo que se recomienda y eso es lo más clave del estudio actuar sobre ellas con migencia ya que se consideran como zona de acorriento de colapso donde se refiere la palabra colapso es del grupo en la que se puede producir colapso de forma inútil ¿vale? eso es lo peor lo más desfavorable a través de nuestro claro que está pintado en rojo la segunda anomalía es clasificada con todas las desformaciones de los hundimientos se identifican como zona en la que la capa de base de la solera presenta un hundimiento de cierta actividad por lo que deberían considerarse como zona de corriente de un final y producir de nuevo hundimiento en el futuro y estas zonas se deberían considerar su preparación para evitar colapso en el futuro es decir que es que no estar en acto riego como zona como que está muestra por debajo pero que ya sea un hundido ¿vale? y luego los pequeños grupos de huecos que vamos a ver muy bien identificados los planos en los que se toma cualquier señal de este radar que se puede interpretar como un hueco de terreno independientemente de su tamaño se recomienda actuar en aquellos huecos que su construcción sea superior a un metro de diámetro y en aquellas zonas en las que la concentración de los huecos pequeñitos se debe bajar y la luz que la debemos ahora demostrar en las zonas con un hueco de pequeñas dimensiones y dispersos se recomienda ferimientos de evolución para permitir colapso esto es lo que vamos a ver a todos los lados de este espacio maripo que es una canchita en la lava que en algunos sitios se ven muy adumpadas y otros tienen miren más de un metro que las recomienda mirar y donde está muy adumpada también recomienda que se actúa ¿vale? lo que resultaba de este estudio de este lugar vamos a poner una colgada con si se viene de tres tiras quitadas con la proximidad máxima de 23,30 y 2,5 metros desde el suelo del vacío marítimo ellos hacen estudios 12,2 metros de medio de la lava ¿vale? bueno esta es la zona de la francha ya todo lo que se ve en la francha está pintado de color de la lava ¿vale? eso es lo que ellos denomina un hueco cuando hay huecos de este tamaño que son de dos metros y medio más o menos ellos recomiendan que se actúen ¿vale? y cuando hay agrupaciones de huecos como por ejemplo en esta con esta de aquí con esta de aquí también recomiendan que se actúen si observáis todo el que esté en el enfance del sancho más o menos en general sin toda la barca se recomienda que así que se actúen todo el vacío pero no es un que ¿vale? donde el corte de aquí es el plano anterior esto sería el dulcine ¿no? ¿ah? ¿no está la parte de abajo? la parte de abajo? ¿no está la parte de abajo? ¿no está la parte de abajo? ¿no está porque empieza el plano de arriba y continúa con el lado? no está la parte de abajo como veis casi todo el paso de marítimo como nos decía está bien en la división y luego nos encontramos con zonas azul ¿vale? las zonas en azul son las zonas del pase marítimo que ya están hundidas que están huesos por debajo pero que no están en alto riego porque ya están hundidos y es como que le he tratado un topazero pero que también recomienda que hay la actual de forma humillada ¿vale? no se aprecian los numeritos ¿vale? pero los numeritos por aquí es la profundidad del hueco lo que pasa es que obviamente hay un número de algunos espacios este numerito de aquí 40 este de aquí es de 2,5 metros abajo ¿eh? ahí van teniendo en cuenta que el georrazo solamente hay de 2,5 metros es decir que podría ser mayor y con este hay mucho ¿vale? aquí hay el grande bueno este grande es de 30 centímetros aquí lo hay de 26 de 20 de 28 ¿vale? y a todos los lados de los espacios marítimos igual como digo la zona azul es una zona que está hundida que también pone la profundidad este con esto tiene un ambiente de 1,5 metros de 20 centímetros más lo bueno porque tengo abajo que con un tono que es una parte que va que va claro te ve el movimiento que no se ve pero no te detenca lo que está debajo pero casi con toda seguridad y que el bajo sigue estando bueno en frente del ingeniero seguimos dirección al flamero este es el ensanche del flamero con esta distancia del flamero ¿vale? bueno se va a un bar este es la cabaña esta es la cabaña de 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 la cabaña ¿vale? la cabaña hay una zona en la zona azul de la cabaña este sí es el ensanche del flamero ¿vale? este está de aquí sin el flamero sin el flamero ¿vale? esta es la bajada del beach de lo que es el cabaña de la beach hay una zona que la empresa estaba durosa de ponerla en zona roja urgente o en zona azul que al final no han decidido ponerla así pero que también recomendaban y posiblemente nos hagan una registración y esta de aquí para nosotros lo que vemos muy nueva parte la van a pintar en zona roja también porque ven zonas del flamero de la cabaña de la cabaña de la cabaña en la descripción esta es ¿vale? esta es la zona del flamero y aquí lo que se aprecia es que desde aquí hasta aquí es para hacer un ritmo nuevo y hacerlo últimamente como tiempo ¿vale? la empresa en otro informe que nos están preparando es para recomendar cómo debería que construirse lo nuevo que se vaya a hacer porque si esto tiene un gran continuamente poco tiempo ya está así de esta manera lo que vaya a hacer en un problema ¿eh? ¿no? ¿no? eso es para nada seguir a mí y si no te más es para mí ¿de por qué sigo consciente porque ya no hay que ir? ¿no? 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 hasta aquí que está en el hotel de Carabellari estamos en dirección al pie de Ramal hasta aquí está relativamente bien ¿vale? ahora llegamos a la zona del Chirinito la zona del Chirinito ¿vale? y si seguimos para algo no estamos llevando un día no nos vamos alzados ¿vale? pues estamos exactamente igual entonces quiere decir que desde el edificio a todo el nuevo no con la toda el poquito la alta hasta el principio de cabida que es esto este es el principio de progresión de cabida estamos en sigue estando en rojo y esta parte de aquí ¿la de aquí que hay un camión? esta es la parte esta parte de aquí que se ve si se ve muy bien que hay un patrón que está condido y otro Ahora, sorprendentemente, a partir de aquí, esto ya empieza a hacer, una estación cabina, y seguimos para adelante, significa un conjunto, hay cuatro formas pequeñitas, ¿vale? No tiene mucho, excepto el movimiento que se ve claramente en un espacio magnético de caño de herreros, un trozo de ahí, que siempre hay en un charco, y los demás, pues evidentemente, está en esta parte, ¿entiendes? Siempre hay, como decimos que este es el científico que no te está retirado, en esta parte de aquí, es la tecla de arriba, ¿vale? De ahí para adelante, si lo veis, prácticamente la mitad. Y sorprendentemente, en caño de herreros, que para ti en libertad, mucho peor, todo el mundo, que está mucho peor, está abajo, porque todo el mundo va a llegar a tomar, pero no tiene deslumbre, perdón. Esto es Alto Bar, ¿cuál es la luz? Alto Bar, ¿vale? Y si seguimos para adelante... Miguel, Miguel, perdona, ¿a qué altura está esto que está por mi zona? Por favor. ¿Dónde tú tienes este mismo? Ajá. Justo desde la apertura del cuarto baño, ¿no? Desde la apertura del cuarto baño, ¿no? Desde la apertura del cuarto baño, tenemos que peor en el charco. ¿Vale? Y después, esta zona, que ustedes saben que está de arriba arriba, si os dais ventas, de ahorrar, como lo que hemos cortado y realizado, el ahorrar no se ha acercado ahí. Por eso lo da. Por eso lo da en rojo. Pero vamos, esto se ve. Más que yo le tiré al carabal, porque yo no tenía la maquina que tenía ni lo que estaba en aire, pero estaba ahí donde se hubiera bañado menos. Claro, que se había acercado ahí. Porque esta parte de allí, eso está por lo bueno. ¿Vale? Y... Exactamente, Rebeca me lo traba esto. Y lo conseguí para... Pero no me lo dije. Y el de mi fondo. De aquí está hablando de esto. Se aceptó... Este rupto que estás planteando la dirección. ¿Más aquí? ¿Dónde tenés? ¿Dónde tenés? No, porque... ¿No, por qué, ¿está tu Flo 8, 8 y 10 9, 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 8 y 10 10 millones 10 millones en huevos pero que si se tendrá que gastar porque se tendrá que gastar en pro de la seguridad de las personas y en términos de todo el mundo el paseo marítimo es hay que garantizar la seguridad hay un problema y el problema es que si todo lo que hay que levantar a usted se refiere como mínimo es toda la zona roja seguro más que la zona azul y después posteriormente verá más la zona azul permite que por lo menos la zona roja él entiende que si la levantamos ahora no va a estar para el verano no va a estar para el 31 de julio y más sin saber lo que no vamos a entender la de abajo y me pregunta que que ha sido y mi respuesta ha sido simplemente si para que se haga yo tengo que tener un verano esto levantar hazlo si podemos esperar pero tu me da la seguridad convierta siempre esperamos siempre aunque nosotros no tenemos el paseo marítimo no se puede pasar por ahí ya habilitaremos por encima del paseo ya que no lo veamos pero si me lo asegura cosa que me ha dicho que no lo veamos en caso de que se haga porque él tampoco él dice que dentro de su planificación él va a proponer que se haga o de patrón pero que también recomienda que la directora general sea la que nos diga que lo que va a hacer que lo que no va a hacer intentando pedirle que la directora general no va a hacer porque lo que debe lo menos lo había dicho de ella no quiero decir todo lo que me dice irá bien porque no puedo pero a él no le cuadra lo menos tampoco y entonces él no está diciendo no me ha llevado a ir a la directora general y dice que el problema se pasa con esto y yo lo que sí le he dicho y creo que para que se haga la obra digan a aplicar la seguridad en parte de marítimo tiene que salir con el doctor de la doctora si se puede cerrar y abrir en septiembre pues lo preferimos pero yo creo que como lo hace porque si no la forma de inscripción o la hace en un plazo o no en un plazo como se puede hacer si la mayoría de la seguridad o la influencia de gente recomienda que se paralice se corte para rechazar la seguridad porque la obra va a ganar de la más más peligro si estaría justificado la transmisión o no no cuando se recomienda a la mejor de una obra porque al final todas estas actuaciones y lo que las rige es fundamentalmente el peligro el que se ha que se saca ahora y de la seguridad de la persona ¿no? 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 si no se puede deslasear por la situación delito de fin no sé si realmente bueno esto no queda otro o sea explicarlo y que se puede llegar yo creo que en su libro vuelvo a decir ahora yo creo que y esto hay que hacer ¿vale? si el Estado para hacerlo tiene que aprovechar porque una obra de pertenencia no queda la sola que le toque sin patria no hay que no hay potencia que está la sola que lo hiciera pero lo que quiero decir que es que la sola que se ha limitado por la tremenda la parte de abajo hablando con una recomendación para la de la de la de la de el 80 el 80 el 80 de la bleeding de la 240 de la 240 de la 40 de la 80 de la 90 se han importado al tráfico todo el pasado de la 90 de la 80 ¿vale? Nosotros estamos intentando terminar de valorar esto, y ahora entramos del paseo abril, porque al final tiene que limpiar, tiene que cerco de montoneros, tiene que barrer, tiene que dar el servicio a la parte de la negociación, 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 a la parte de la negociación. Y esa parte, nos la podemos observar, nos la hay que abrir por tramo. Y ahora estamos, es que no se va a presentar. Y cuando terminemos de valorar todo lo que está pintado en robo, si tiene riesgo de que se la cae, conduzimos con la bicicleta, nos vamos a dejar para el mismo paciente. Y ahora, si dijéramos que yo conozco que puede estar abierto el reato y la obra se puede empezar en septiembre, y tenemos la seguridad que se va a hacer. Bueno, pues molestamos menos. Pero yo creo que no, lo digo también, porque al final, yo... Pero de todas maneras, yo espero que todo eso nos lo diga una directora agregada con monografía, como que a esto lo voy a necesitar en una época. Y en fin, no, 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 no. La justicia de fondo es que no debe ser técnico, la vocación que él hace es técnico diciendo que no hay, y que no le cuadran los niños. Y que nos vayamos a Madrid, porque él ha strategido en la cita de la fiesta a los dos días, que nos vayamos a Madrid a que lo expliquen. Yo quiero entender que la explicación va a estar que hay 10 millones y que va a haber suficiente. pero claro, como aquí está la respuesta de la funda legal, el registro de los tíos tiene un millón de 100 y con dos millones de 100, tienen que tener un computador que no hay, arreglar el domicilio y todo el mundo. ¿Qué te explico o no la verdad? ¿Qué la verdad es que me digo que en el repaso, la dobleidad de ellos, en el día que es un consenso, en el grado de los tíos, en el grado de los tíos, que me había tocado el 20% de los 10 millones de euros? Si a mí me dejo a que queda el 20% del 10 o el 15, el 20% de los tíos, es que me atreve el número más difícil. Es que no hay un 20% ni una porción de números, que es que me dejo a que la resolución ha salido sin ponerlo en el grado de los tíos. En realidad el acuerdo, con el servicio, la resolución que ellos han sacado es 10 millones de carabuelos, que lo van a gestionar como un sapo común, ¿no? Sí, y el barrio de los tíos es constante, se trata de que se ha bajado acá, ¿no? Con el que se está de acá y se está, ¿no? Sí, pero es que los tíos no han tenido, es que los daños que nosotros hemos tenido han sido mucho mayores. Yo hablo con la alcaldesa de Guadalupe, yo, ¿no? Y ella me decía, pues, lo que nos ha dicho, que es un delegado, que es un millón de euros para la ministra, que estoy encantada, la reposición de ahí, un millón de euros. Y ella me decía, pues, ¿no? Gracias por ver el video.